Sino porque se enfrentan dos equipos con mucho orgullo, con mucho amor propio, que nunca entregan menos que el 100% sobre el campo de juego. Por eso también hay tanta gente en el estadio ofreciendo un marco realmente espectacular. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Ronaldo, gana la pelota con oficio. ¡Qué contra tienen, por favor! La juega larga, a ver si llega. Una tibieza imperdonable cuando estás lanzando. ¿Qué hizo, por favor? ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Gol! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende. Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. ¡Qué regalo inolvidable! Estamos en Navidad, de no creer. Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Rosario Central sorprende desde el arranque. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Demichelis se anticipa e intercepta. Messi y el balón intenta un pase al vacío. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Messi. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Gran pase por el medio. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Molina. Envío profundo a la carrera. Gran pase a través de la defensa. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Messi, 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 Messi. Despeja el peligro, al menos por ahora. Abre la defensa con un pase entre líneas. Hernández. Se planta firme y le roba la pelota. Uy, 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 uy. Menos mal que estaba ahí. Buena chance para la contra. De Paul. Abre muy bien la defensa con este pase. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. La juega bien hacia adelante. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Acuña. Y arranca la contra. Tira un pelotazo largo. Molina. Buen envío para él. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Otamendi. De Paul. Abre el juego por la izquierda. ¡Qué buena pelota le va a pegar! Va rechazando con ese pilotazo Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Busca el arco Impresionante el uno, que pedazo de arquero Nunca vi una reacción igual, fantástica, tremenda atajada Otra vez Molina Es un pase que rompe la defensa Linda pared Messi y el envío ¡Qué cabezazo! ¡Qué otajada, por favor! Señoras, señores Amigos del fútbol Aguanten, corazones, aguanten Por ahora el partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos del fútbol En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Y gracias a eso se va el descanso en ventaja Los jugadores tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia Es tan solo de un gol Señoras, señores Vuelve a rodar el balón La diferencia por ahora Es de solo un gol Linda pelota Qué bien lo vio Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Todo lo contrario La juega profunda Guti Nunca la da por perdida Traba, lucha Pero aquí Aquí no le puede pegar a la pelota Le faltó un toque final Pase largo al hueco Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Pelotazo largo y al hueco Intenta jugar por afuera No, no Flojito el pase Linda chance Martínez Es gol, es gol Sí, gol Gol Amplía la ventaja Amplía la ventaja Dos goles Y seguramente irán por más Estaba solo frente al arco Y por supuesto No falló Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Estiraron la diferencia A dos goles El 2 a 0 Empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival A equivocarse No pueden dar ni tres pases seguidos Por la ubicación de los atacantes Me parece que el equipo está parado Para jugar totalmente de contra ¿O me equivoco, Diego? No, no No te equivocás Los delanteros no bajan Para dar una mano Se quedan bien arriba Esperando aprovechar Algún error del rival Qué bien habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Otamendi Fernández Y el desmarque ¡Atención! Martínez Reviente La saca del área Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Substituciones Están en place ¡Gracias! Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Guti buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. La presión sobre ese jugador fue muy efectiva hasta el momento. Pero ojo, que si el rival se aviva de los espacios que se generan cuando salen a presionarlo, les va a partir la defensa en dos. ¡La filtra a la carrera! ¡Bien puesto ese balón! ¡Sala! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo ahí! Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles... Falta infracción, hay tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. ¡Está bien amonestado! ¡Oh! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Imagino que va a tener un rol de pivot táctico Por momentos anclado al mediocampo para distribuir y generar juego Buen intercambio Magnífico lo que hizo Cuadrado con la de cabeza El centro no prospera, pero fue buena la idea Fue un envío ejecutado cuando no se lo esperaba nadie El factor sorpresa convirtió a ese centro en una acción de mucho peligro Linda pelota, qué bien lo vio La juega en largo Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo El arquero toma la pelota Otamendi Este cuadrado Tagliafico, allí la recibe Kimmich, busca habilitar a ver si lo aprovechan Vio el desmarque, atención ¡Empujó Félix! Cruz es salvador en la línea de fuego Se interpuso justo en la trayectoria Es su segundo tiro de esquina del partido El equipo rival ha tenido uno Esta es clara Le pegó nomás Increíble lo que se perdió Al menos lo están intentando La única pregunta es si van a poder crear peligro en el arco contrario Es su tercer corner si no me equivoco Y una ocasión desde la esquina para el rival Messi La saca corta Paredes Recibe con peligro Atención que ya le pegó Uy, 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 uy Quedaron mal parados Atención Quedaron muy expuestos atrás Cuadrado Tiro libre por esa dura falta Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Estupenda reacción del arquero Salva a su equipo Rosario Central Tiene su segunda chance Desde el corner Por ahora el rival ha tenido tres Le pegó al arco Y prueba de nuevo La revienta sin complicarse Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Araujo Molina No, muy flojo el pase Depol La tiene que jugar hacia atrás El pase no prospera Están imprecisos hoy Abre la defensa con un pase entre líneas Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Es un pase que rompe la defensa Intenta un pase vacío Dentro el arco ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! El final de este partido puede ser apasionante ¡Qué estupendo este contraataque! Todo cuestión de segundos Antes de que la defensa pudiera ordenarse La pelota ya estaba en el fondo El juez mira el reloj y marca el final de esta historia ¡Se ha terminado el partido! Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones Ningún equipo se conformó con el empate Y al final se definió por un solo gol de diferencia ¿Qué te parece el partido, Diego? Ese gol madrugador fue determinante Les dio tranquilidad durante todo el partido A partir de ahí, siempre estuvieron por delante del rival En juego y en el marco